Hola, hoy comparto contigo la rutina de noche que propongo en mi libro El secreto japonés del yoga facial. Como explico en el libro, el yoga facial nos aporta en el rostro los mismos efectos que tiene una práctica física de yoga en el cuerpo. Nos ayuda a relajar y tonificar los músculos de la cara de forma totalmente natural. En este vídeo encontrarás una rutina de noche en 9 pasos que puedes practicar a diario para disolver el cansancio acumulado durante el día en sólo 10 minutos. Te recomiendo que la practiques a diario tras aplicarte tu crema de noche habitual y que tomes estos 10 minutos para relajar la musculatura para un buen descanso. Empieza descargando la tensión que has acumulado durante el día en los hombros. Con la espalda recta acerca los hombros hacia las orejas con una inspiración. Mantén de 2 a 3 segundos con fuerza y déjalos caer con la exhalación. A continuación, haz un par de estiramientos en el cuello para mejorar la circulación. Lleva la mano hacia un hombro y estira el cuello hacia la dirección opuesta. Haz respiraciones lentas y profundas, notando cómo se estira la musculatura del cuello. Mantén esta postura durante 15 segundos y repítelo para el lado contrario. Sigue relajando la musculatura del cuello, con un sencillo masaje. Gira la cabeza hacia un lado y masajea la musculatura del cuello pellizcándola con la mano contraria, de arriba hacia abajo. Repite este masaje unas 5 veces para cada lado. También puedes relajar los hombros y activar el trenaje linfático en la zona del cuello. Pellizca el hombro de las clavículas con el siguiente masaje. Pellizca el hombro con la mano contraria y arrastrala hacia la clavícula en diagonal, presionando ligeramente con la palma de la mano. Puedes intercalar el hombro derecho y el hombro izquierdo, como si dibujaras una cruz. Haz un mínimo de 5 movimientos para cada lado. El próximo ejercicio te ayudará a suavizar las arrugas de la frente. Sujeta la frente con las dos manos para que no se formen arrugas. Coloca los meñiques más o menos por encima de las cejas. Abre los ojos bien grandes durante 2 segundos. Poco a poco ves entrecerrando los ojos como si te molestase la luz del sol. Mantén 2 segundos. De nuevo, lentamente vuelve a abrir los ojos al máximo. Repite este movimiento 3 veces seguidas y relaja la cara cerrando los ojos. Vamos a eliminar los surcos nasogénianos que se suelen formar con el cansancio. Apoya la yema de los pulgares al lado de la nariz, justo donde se encuentra el hueso del pómulo. Haz presión con los dedos como si quisieras hundirlos hacia adentro y empujar en diagonal hacia atrás. Ve siguiendo la línea del hueso presionando poco a poco con una fuerza que te sea agradable. ¡Suscríbete al canal! También queremos destensar los músculos del entrecejo. Para ello, apoya la yema de los dedos corazón en el nacimiento de tus cejas y masajea hacia arriba y hacia abajo, sin deslizar los dedos durante un minuto. Debes aplicar bastante fuerza. A continuación, sujeta por encima del entrecejo con tres dedos. Lleva la yema de los tres dedos, índice, corazón y pulgar de la mano contraria por encima de la jiva nasal, justo por donde irían las gafas. Masajea suavemente de arriba a abajo, sin deslizar los dedos durante un minuto. Termina aplicando un poco de crema hidratante o un aceite y masajea de arriba a abajo durante un minuto. Lleva la yema de los dedos. Lleva la yema de los dedos. Para ir terminando la rutina, vamos a relajar el cuero cabelludo. Masajea el nacimiento del cabello haciendo pequeños círculos desde los laterales de las orejas hasta llegar a la parte más alta de la frente. De nuevo, lleva la yema de los dedos alrededor de las orejas y masajea en forma de círculos. Es como si quisieras llevar la piel del cuero cabelludo hacia arriba. Cuenta lentamente 5 segundos. A continuación, desliza las manos un poquito más arriba y vuelve a realizar este movimiento durante 5 segundos. Cuando termines, sube un poco más. Ve haciendo estos movimientos hasta llegar a la coronilla. Debes hacer este masaje en 5 niveles, siendo el primero alrededor de las orejas y el quinto en la coronilla. Coloca la yema de los dedos en la parte superior de la nuca, en el nacimiento del cabello, y masajea haciendo círculos durante 5 segundos. Desliza los dedos un poco hacia arriba y masajea de nuevo 5 segundos más. Ve subiendo hasta llegar a la coronilla realizando este masaje en 5 niveles. Para terminar el masaje del cuero cabelludo, entrelaza los dedos y masajea la coronilla con la parte acolchada de las manos, haciendo presión hacia el centro. Practica este masaje unos 30 segundos. Gracias por ver el video. 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 la A, abre la boca ampliamente, especialmente llevando la atención a la parte superior e inferior. Para vocalizar la I, extiende la boca todo lo que puedas hacia los dos lados. Para formar la U, cierra bastante los labios y sácalos hacia adelante. Para la E, debes hacer una sonrisa y levantar la comisura de los labios. Abre bien la boca para formar la O, lleva la conciencia a extender la zona de debajo de la nariz. Esta secuencia de ejercicios te ayudará a desarrollar la zona de debajo de la nariz. Puedes hacer las líneas de expresión que se forman durante el día, a liberar tensiones y a conseguir un sueño profundo. Incorporar esta práctica en tu rutina te aportará un sinfín de beneficios.